¿Sabes que en Chile tenemos una mariposa con hasta 11 colores distintos? ¿Y saben cómo es que las mariposas tienen esos hermosos colores? Hola otra vez, soy Amado, científico y parte del libro Micra y hoy vamos a hablar de las escamas Pues, como ya bien saben, las mariposas y bolillas son lepidópteras ya que poseen sus alas cubiertas con escamas Pero, ¿qué son las escamas? Bueno, según los científicos y en términos simples una escama es un difusor de luz algo así como un mini espejo que por millares cubren completamente las alas de las mariposas como si fueran una bola de disco Pero, ¿de qué les sirven? además de para verse esmorza, por supuesto Primero que todo, están en las alas, así que intervienen en su capacidad de vuelo Si alguna vez han tomado o atrapado una mariposa se habrán percatado que en sus manos queda algo así como un polvito gris, cafezoso, plateado bueno, eso no es polvo de hadas, son escamas pero ojo, que si una mariposa pierde muchas escamas éste incluso podría perder su capacidad de volar tal como si le faltara polvo de hadas Pero bueno, en segundo lugar, las escamas les permiten la comunicación química esto debido a unas escamas especiales que poseen los machos las cuales se conocen como escamas androconiales que secretan una sustancia química que se llama feromona la que a su vez les sirve para poder atraer a su pareja durante los periodos reproductivos algo así como un perfume del amor En tercer lugar, les facilitan la comunicación visual no tanto con las mariposas de su especie, sino que con otras especies por ejemplo, cuando vemos una mariposa con colores muy fuertes, hermosos y brillantes en realidad lo que intenta hacer es decirle a sus depredadores hey wow, cuidado, soy venenosa o en realidad tengo un sabor bastante asqueroso mejor, ve a comerte un gusano eso es un fenómeno conocido como aposematismo del latín apo, lejos, sema, señal señal de que te alejes como ejemplo de esto, tenemos a las mariposas de la familia Ártide en Europa y Asia o alguna especie de la familia Ninfalide como las mariposas monarcas del género Danaus o la del género Valesas, acá en América así que cuando vemos una mariposa con colores llamativos en realidad son un hey, hey, todos, mírenme, estoy acá soy venenosa y más vale que lo recuerden para siempre ojo, no son peligrosas para nosotros al menos no las de Chile y finalmente sirven para todo lo contrario la comunicación con otras especies la incomunicación por ejemplo, acá están las polillas del género perisoma en la región de Aysén la que al posarse sobre el tronco de un árbol desaparece, tal como si fuera un ninja ya que el patrón de sus alas se asemeja al color y la textura de los árboles con líquenes también hay unas como las panesas que al cerrar sus alas desaparecen en el suelo a este fenómeno se le conoce como cripsis del latín criptos, oculto que es la capacidad de asemejarse a su entorno pero esto no termina aquí imagínense que son unos pájaros hambrientos persiguiendo una mariposa y de pronto ven dos enormes ojos amarillos que te observan directamente desde las sombras el pájaro huiría despavorido o al menos titubería lo suficiente como para que la mariposa pudiera escapar y esto es precisamente lo que hacen las mariposas como la del género polirisana en la que podemos ver diseños de ojos sobre sus alas incluso hay algunas especies que durante su periodo de apareamiento juntan sus alas y se emulan la cara de un gran búho en esta línea también tenemos a las mariposas atlas en el sudeste asiático la que también se conoce como mariposa cabeza de serpiente ya que al plegar sus alas se ven como dos enormes serpientes dispuestas a atacar a quien se acerque a este fenómeno de parecerse a otros animales se le conoce como mimetismo mimético, imitación en cuanto a colores en Chile tenemos mariposas de los colores más variados tenemos a la licena del tamarugo que a pesar de su pequeño tamaño resalta con sus hermosos colores púrpuras, azulosos, morados o argyroforus argenteus con sus alas plateadas o las del género argopteron con sus alas doradas únicas en el mundo pero la que se lleva todos los premios es por supuesto la mariposa del chagual casnia eudesnia ya que según los investigadores pueden llegar a tener hasta 11 colores distintos razón por la cual también se le conoce como mariposa papagayo pero ¿cómo es que las escamas tienen los colores que tienen? pues primero para poder responder esa pregunta tenemos que responder ¿qué es el color? y acá tendríamos que ponernos un poco físicos como Isaac Newton y mirar la luz para pescatarnos que posee tanto cualidades de partículas como pelotitas pequeñas como de ondas como las que se hacen cuando tiramos una piedra en un lago entonces, dependiendo de la densidad del medio en donde la luz rebote o se refleje o atraviese se puede mover de distintas formas y al mismo tiempo como es una onda va a ondular de formas distintas según si posee mucha energía o si posee poca energía esto se le conoce como longitud de onda si nosotros tenemos un haz de luz blanca y lo hacemos atravesar por un medio particular como un prisma o una gota de agua entonces, podremos observar como esta luz se separa en todas sus longitudes de ondas permitiéndolo observar todos los colores del arco iris así podremos ver los colores con menor longitud de onda como la gama de los rojos y los con mayor longitud de onda como la gama de los azules así que cuando vemos colores en realidad lo que estamos viendo son longitudes de onda que nuestros ojos los interpretan como colores y esto es solo el espectro de luz visible por nosotros ya que en realidad existen muchos más colores solo que nuestros ojos no los pueden ver solo para que se hagan una idea de lo ciego que somos nuestros ojos tienen receptores solo para tres colores rojo, verde y azul tal como las televisores antiguas y combinándolo es que podemos ver el mundo que nos rodea pero los estomatócodos o camarones mantis que son los animales con la visión más compleja en todo el reino animal poseen 16 receptores de colores más de 5 veces la cantidad que poseemos nosotros ¿se imaginan cómo verían el mundo si fueran camarones mantis? y ojo, ojo, que las mariposas al igual que otros insectos también perciben más colores que nosotros así que para ellas puede que sus alas y patrones de coloración sean incluso aún más espectaculares de lo que nosotros vemos pero ya volviendo a las escamas de las mariposas y ya que sabemos lo que es un color es que podemos responder por qué es que tienen los colores que tienen y esto se podría explicar de dos formas primero, mediante un color químico y segundo, mediante un color estructural la primera forma, el color químico es debido a que las escamas poseen una sustancia conocida como pigmento del latín pigmentum que significa colorante es decir, pintura que es lo que le da a cada escama el color correspondiente ¿y cómo funcionan estos pigmentos? bueno, lo que hacen es absorber todas las longitudes de onda excepto una, la cual la rebota y eso nuestros ojos, o nuestros receptores de onda la interpretan como un color específico ahora, la segunda forma, el color estructural es un poco más complicado si observamos las escamas con una lupa muy 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 potente podremos observar que poseen distintas formas las hay lisas, otras alargadas, cóncavas, convexas con distintas microestructuras por ejemplo, crestas que hacen que la luz rebote de forma diferente alterando su velocidad, su energía y obviamente su longitud de onda por ejemplo, si tomamos una escama con crestas la luz va a rebotar de formas distintas según de donde la veamos haciendo que nuestros ojos perciban distintas longitudes de onda como por ejemplo, con lo que pasa con las escamas de la mariposa de Chagual que funcionan de forma similar a estas imágenes o láminas o esquelas holográficas también, la densidad o la forma en que están ordenadas estas escamas influyen en el color así, si tenemos muchas escamas muy juntas, una encima de la otra sin respetar la distancia social entonces van a absorber todas las longitudes de onda haciendo que nuestros ojos lo interpreten como negros que es lo que pasa con la mariposa Batus Polidamas a modo de conclusión debemos decir que las escamas definen la vida de las mariposas y sus colores, además de reflejar la luz reflejan la identidad específica de los ecosistemas donde viven y donde nosotros también vivimos porque también somos parte de la naturaleza que al igual que las escamas multicolor de la mariposa de Chagual dependemos de la diversidad que es lo que nos da riqueza y que hace que todo el mundo pueda seguir girando así que no pierdan la capacidad de observar y maravillarse con los colores de la mariposa la naturaleza y la vida misma ya que en el futuro, quién sabe nos podrían revelar secretos que incluso ayuden a mejorar nuestra sociedad ahora, los dejo con la cápsula práctica de María quien los va a invitar a armar sus propias anas de mariposas y no olviden compartir este video en todas sus redes sociales y etiquetarnos como arroba micamariposas y arroba museo y zen o usando el hashtag micamariposas yo me despido y ojalá que nos volvamos a ver adiós